Siga dormido, señor Deep. Párese dormido. Párese dormido. Zague, me ayuda, por favor. Voy a necesitar la ayuda de un hombre fuerte y guapo. Mucho gusto. Tráigalo, por favor. Volaste con el hombre correcto. Derechito aquí, Sergio. Derechito. Súbanme las estructuras acá arriba, por favor. Sí. Atrás, Sergio. A partir de este instante, Deep, enderece la cabeza y siga dormido. Su mente domina su cuerpo. Estamos de acuerdo que no son sillas. Son unas estructuras de metal. Júnteme los pies, señor Deep. Júnteme sus pies. Y en este momento, pegue las manos a los muslos. Con equilibrio y sin caerse y sin doblarse. Su mente domina el cuerpo y en este instante, manos se pegan por completo a los muslos y empieza a endurecer el estómago. Endurecer su pecho. Endurecer su vientre y la cabeza hacia atrás, señor Deep. Manos más pegadas a las piernas. Piernas duras. Vamos a levantarlo. Por favor, me ayuda. Gente del staff de aquí de ESPN. Vayan levantándolo. Manos duras. Pier... El cuerpo bien duro. Duro su cuerpo, Sergio. Más duro su cuerpo. Vayamos levantando allá. Muy bien. ¿Se ve que hace ejercicio, Zague? Así es. Duro su cuerpo, Sergio. Más duro su cuerpo. Vamos a levantarlo un poco y acomodar la estructura. ¿Levantamos, Zague? Sí. Ahí está. Cabeza hacia atrás, señor Deep. Este ejercicio se llama catalepsia. Duro su cuerpo. Bien duro su cuerpo ahí. Sin doblarlo. La catalepsia solamente se llega a comparar con el tétano. Y lo diferente de hacerlo en sillas, es que estamos, yo creo que a más de 2 metros 15 centímetros de alto. Duro su cuerpo, Sergio. Voy a contar a 3 y se endurece más la columna. 1, 2, 3. Totalmente rígido. Y levánteme su pierna izquierda hacia arriba. Pierna izquierda hacia arriba. Bien arriba. Hasta ahí equilibrado. Columna vertebral sostenida por una sola pierna. ¿Qué es lo que hace John Milton? Canalizar la energía, haciendo que el cerebro trabaje de una forma diferente a la usual. Imagínense hacer esto para que el deportista de alto rendimiento haga lo que sabemos que tiene que hacer. Ahora bajo la pierna, Sergio. Duro su cuerpo. Cuídenlo todos, por favor. Yo voy a contar a 3 y lo voy a despertar. Él caerá profundamente. 1, 2, 3. Despiértese. Cuídenlo, por favor. Zague, ¿por qué le agarra de ahí a Sergio? No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Despiértese, Sergio. Despiértese. Despiértese. Yo estoy agarrando. Tráiganlo para acá, siéntelo. ¿Qué pasó, Sergio? Dormiste un poco, ¿verdad? ¿Qué pasó, Sergio? Dormiste un poco. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias.